Conclusiones, el tema de México, El Salvador, y Estados Unidos, Canadá, señor Vir. Bueno, conclusiones, yo creo que contundente los dos, me parece que México deja en claro la superioridad, Estados Unidos mejora, creo que Canadá no tiene nada que hacer ni en esta ni en ninguna categoría, qué bárbaro cómo el fútbol canadiense ha caído en ese bache, y lo que me gustó de Estados Unidos fue el segundo tiempo precisamente contra el equipo de Canadá, en donde si ese fútbol es el que va a mostrar, creo que tiene muchas oportunidades de vencer a la selección de Cuba en semifinales. Y finalmente comentar que hacia el fin de semana puede tener un buen cerrojazo el premundial puede tener un buen cerrojazo. Bueno, esperemos que sí, que la gente se comporte, que acuda, que apoye a la selección nacional. Jornada nueve del fútbol mexicano este fin de semana, hoy de hecho arranca a las siete de la noche con treinta minutos, el equipo de Jaguares estará recibiendo a los de la comarca lagunera, Santos que viene en recuperación, Jaguares tratando de de salir en una temporada muy muy mala, normalmente no inicia bien el equipo del Profe Cruz, pero poco a poco levanta, no ha sido así, ya se va a jugar la jornada nueve, más allá del cincuenta por ciento de la temporada, creo que puede ser un partido hasta cierto punto flojón, muy ríspido, pero flojón, no 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 son los mejores equipos en este momento. Santos viene repuntando, creo que psicológicamente le ayuda mucho la victoria que obtuvo el equipo lagunero contra el América la semana pasada, pese a que no dominaron el partido y no llegaron tanto, terminan ganando dos cero, yo creo que Jaguares es de esos rivales de los más incómodos, los planteamientos del Profe Cruz son difíciles para cualquier equipo jugando en Tuxtla, me parece pues un partido difícil para ambos para ambos equipos, muy muy reñido, muy disputado, con bueno pues la posibilidad incluso de empate, esto ya va a ser para el sábado, donde la jornada sabatina, Pablo, es es sensacional, por ahí, bueno, a las cinco de la tarde, opacado completamente el Gallos contra Monterrey, porque, bueno, pues a esa misma hora está este partido de América Cruz Azul, que levanta mucha, mucha expectativa, además de que los dos equipos, la máquina no llega a lo mejor también, pero tiene muy buenos jugadores, es una rivalidad muy fuerte la que existe entre estos dos. Normalmente se presta, ¿no? Tenemos ahí imágenes de partidos América Cruz Azul, se presta para la pasión, yo lo sé. Ay, mira, ¿de cuándo es esto? Carlos Hermosillo, nos dice César Vázquez. Carlos Hermosillo con el América, Carlos Hermosillo jugando con el América. Ese es Antonio Carlos Santos, ¿no? Y ese era Antonio Carlos Santos. Que Hermosillo después fue también un gran goleador del equipo de Cruz Azul, fue de esos jugadores que perteneció a los dos equipos, ¿no? Pero esa creo que fue la época en donde más creció la rivalidad, y hoy me atrevo a decir que después de Guadalajara, el equipo que más se odia entre América y los demás es con Cruz Azul. ¿Sobre Pumas? Sí, 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 completamente. Completamente, yo te puedo decir, y con todo respeto a la paralización de Pumas, pero el juego de los americanistas para los Pumas no es tan importante como lo es de los universitarios contra el América. O sea, para Pumas es más importante ese partido que para los americanistas. Y para América es más importante ganarle a Cruz Azul. A Cruz Azul y a Guadalajara que a Pumas, te lo puedo asegurar. Es más, hacemos una encuesta. ¿Tanto así? Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, mira. Desde luego que sí, y sobre todo por esos enfrentamientos que veíamos ahí. Fueron varias semifinales, finales incluso. La verdad es que la única época en que Cruz Azul dominó ampliamente a la América fue la época de Nacho Treys. Esa realmente ha sido la época en donde Cruz Azul agarró un dominio casi total sobre el equipo americanista, pero los duelos sí levantan muchas, muchas pasiones y yo creo que va a ser una gran entrada en el Estadio Azteca. Sí, más de ochenta mil espectadores. Aquí la situación sigue estando vigente con el tema que hemos estado comentando a lo largo de la semana. La seguridad en el estadio. Que se trabaje en ese aspecto, que las familias puedan ir al Estadio Azteca, al Coloso de Santa Úrsula, y que sea un buen espectáculo. Yo creo que sin duda, por encima del Chivas Pumas, que se jugará el domingo, este es el partido de la Jornada América que viene de perder con Santos y que Cruz Azul también viene de haber sido derrotado. Pero todavía en la sabatina, Miguel Ángel. Sí, sí, también continúa ya a las siete el partido de Pachuca-San Luis. Francamente parece pues una víctima súper marcada el equipo potosino sobre los Tuzos. Tuzos sale como amplio favorito. A la misma hora Tigres se enfrenta a Morelia. En otras condiciones este también presenta ser un juego muy interesante con el favorito Tigres, el superlíder. A las ocho cero seis de la noche se enfrenta el León recibiendo al equipo del Puebla de la Franja. Juego que evidentemente nos interesa mucho y por el paso que lleva el León. Pues francamente veo posibilidades para que el Puebla pueda salir adelante. Estas son imágenes de la final de la temporada noventa y dos. Sí, una rivalidad que también se acentúa. Yo no sé, especialmente en León contra los aficionados y contra el equipo del Puebla. Va a ser una salida muy, muy complicada. El Puebla viene de haber perdido en la Sultana del Norte. León viene de haber perdido. En fin, desesperados de alguna forma los panzas verdes. Y un Puebla que trata de al menos sumar puntos que le permitan mantenerse en los primeros lugares. Cierra en la jornada sabatina Atlas contra Tijuana. Me parece que es un buen choque. Qué buen juego. Choque de punteros. En otro momento sería el Atlas una víctima completa. Pero para como está jugando el Atlas, la posición que guarda en la tabla. Tijuana tuvo por ahí un par de descalabros seguidos. Pero luego ha ganado tres partidos consecutivos. Dos de ellos de Copa Libertadores y uno en calidad de visitante. Tijuana viene con buen fútbol. A mí me llama mucho la atención este partido. No sé cómo va a estar el América Cruz Azul, que en lo popular es más interesante. Pero futbolísticamente este Atlas Tijuana puede ser muy interesante para la noche. Para el domingo, Pumas contra Chivas a las 12 del día. Y a las 6 de la tarde, digo, si no tienes nada, nada que hacer. Atlante contra la Copa. No, pues si hay básquetbol de la NBA, por lo menos. A ver, jornada número 9. ¿Qué partidos? América contra Cruz Azul. Miguel, pronóstico. América. Vas con América. Ingrid Martínez, ¿con quién vas? América Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Yo creo que va a ganar el América. Me cuesta trabajo decir esto, pero creo que va a ganar el América. Lo que pasa es que ya llevas como 11 jornadas y sigues diciendo eso. Pero bueno. Sí. León contra Puebla. León Puebla. Voy con el Puebla. Voy con el Puebla. Gana el Puebla. Ingrid. Puebla. Vamos con Puebla. Vamos con Puebla. Otro partido que se me hace atractivo para esta jornada. El Atlas contra el Tijuana. Yo creo que van a empatar. Ingrid. Tijuana. Yo voy también con. Yo voy con el Atlas. Ahí tenemos tres resultados diferentes. Y el de Pumas contra Chivas. No, no, pues Pumas. Pumas. Chivas. Ahí está. Bueno, vamos precisamente con Ingrid Martínez, quien nos da a conocer todo lo que se está mencionando en las redes sociales. Claro que sí, vamos a ver lo que más se ha visto en las redes sociales y empezamos con Selección Mexicana, arroba mi selección MX. La Sub-20 visitó el CRIP de Puebla el día de ayer y de verdad que estos jóvenes se lucieron con los chiquitines. Aquí es Puebla.com. Empañan revendedores de distribución gratuita de los boletos del premundial. En Univision Deportes, Emanuel Villa se seleccionó y no estará con Tigres en el partido de la fecha 9 ante Morelia. Y en Espacio Deportivo, las semifinales varoniles del Acapulco son David Ferrer contra Fabio Fognini y Rafael Nadal contra Nicolás Alamargo. En el Abierto Mexicano, recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada, pues tiene de todo para nosotras las mujeres. Vamos a un corte comercial.